Los casos de COVID, los casos de contagio de COVID en la institución policial sigue preocupando, por supuesto, a los altos jefes en diferentes comandos, no solamente en Santa Cruz, sino también en la ciudad de La Paz. Recordemos que este virus mortal ya se ha llevado a muchos funcionarios de la institución policial y otras personas particulares. Y es que no es para menos, la propagación del rebrote del COVID tiene preocupado a los altos jefes policiales. Colocamos el sello, por favor. Colocamos el sello, vamos, por favor. Ahí está, escuchemos al comandante de la policía en Santa Cruz sobre el aumento de los contagiados de COVID en la policía. Frente de centros médicos. Sí, lamentablemente, comunicar a la población que esta segunda ola del COVID-19, lamentablemente, han fallecido tres camaradas como consecuencia del COVID-19. Quiero también, una vez más, hacer llegar mis sentidas y condolencias a las familias de nuestros camaradas por la pérdida inseparable de estos camaradas que cumplen un rol importante dentro del comandante departamental. 130 efectivos que se encuentran con el COVID-19, dos de los cuales se encuentran en UTI. ¿Estos fallecidos son acá en la provincia o en la ciudad? ¿Estaban internados bien? Son en la ciudad de Santa Cruz, que estaban internados en diferentes centros médicos, los cuales, lamentablemente, han fallecido. Realmente, con muy buenos ojos, puesto que esto para nosotros va a ser de vital importancia, puesto que ustedes saben muy bien que estamos viviendo una coyuntura bastante especial en la cual, a consecuencia del COVID-19, han fallecido bastantes personas. Entonces, nosotros, esta ayuda a la vamos a recibir con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal!